Hola gente de la comunidad, hoy vamos a formatear un celular marca LG, el modelo es el Q6A, para hacerlo tengan en cuenta que se va a borrar toda su información, para hacerlo también el teléfono debe estar 100% apagado y vamos a presionar sin soltar durante todo el procedimiento el botón de bajar volumen sin soltar, enseguida vamos a presionar el botón de encendido, pero cuando se ve el logotipo de LG vamos a soltar el botón de encendido y lo volvemos a presionar rápidamente, lógicamente sin soltar también el de bajar volumen, así es de que intentemos, botón de bajar volumen sin soltar, botón de encendido, soltamos encendido y lo volvemos a presionar, lógicamente sin soltar el de bajar volumen, aquí ya podemos soltar los botones y va a aparecer este pequeño menú, con el botón de bajar volumen bajamos a la palabra yes y tocamos botón de encendido, aquí bajamos a la palabra yes para confirmar y tocamos botón de encendido, y listo, en unos segundos nuestro teléfono se va a apagar y comenzará a formatearse o a borrarse, y listo gente, si les fue de utilidad el video tutorial no olviden suscribirse a mi famoso canal, saludos a todos y hasta la próxima.